Dos años y cuatro meses es el tiempo que este joven lleva recluido en el albergue tutelar para menores en Morelia, tras haber cometido un delito que decidió no compartir. A sus 18 años de edad, su cadena dictada fue de tres años, por lo que es poco el tiempo que aún debe permanecer tras las rejas. Creo que me siento bien el estar aquí porque me estoy haciendo responsable de mis actos y me han dado la oportunidad de seguir estudiando. Me acabo de graduar de la preparatoria el viernes pasado y creo que es de cierta manera estar aquí. Es bueno porque he aprendido varias cosas con los talleres que nos dan aquí, desde hacer hamacas, manualidades, artesanías y también creo que me he conocido un poco más a mí mismo. Este joven se encuentra en la modalidad semiabierta, pues tiene la posibilidad de poder salir algunas horas para asistir a la escuela. Una de las mayores preocupaciones que tenía cuando ingresó, al pensar que no podría seguir estudiando. Además, tiene permiso de salir a comprar los materiales requeridos para cumplir con sus obligaciones escolares, así como cada dos meses visitar a su familia originaria de Sinapecuaro por un día. Tanto es el cambio que este joven ha tenido dentro del tutelar, que ahora desea salir y continuar con sus estudios e ingresar a la ingeniería en hipigenética. Pues se dedica más o menos al estudio de la genética, pero más de la historia y alterar un poco la genética y el cromosoma. Pues creo que con esa nueva ingeniería podrían encontrarse curas como para el cáncer o otras enfermedades que actualmente no tienen cura. Y pues también es algo de la innovación y en este tiempo pues para el ser humano es más innovar, o sea, seguir descubriendo cosas. Las condiciones dentro del tutelar las califica como buenas y adecuadas, pues cuentan con diferentes actividades y estudios dentro del lugar. Lo más difícil de su cambio de vida fue la privación de su libertad, simplemente caminar por las calles y sentirse un hombre libre. Este joven es hijo único, pero siempre ha contado con el apoyo de su familia, quienes lo impulsan a ser un hombre de bien. En ese sentido, no sé, a futuro me veo ya como un profesionista y pues simplemente aportando algo más a la sociedad, ¿no? O sea, que sí se puede cambiar y que tal vez todos cometemos errores, pero no por eso siempre vamos a seguir cometiendo errores y podemos cambiar para favorecer a la sociedad y hacer un bien común. Con 18 años de edad, este joven lleva recluso un poco más de dos años, sin embargo ya ha empezado a planear su futuro y se ve como un profesionista con una ingeniería que ayude a la sociedad. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.